Crónicas 11 Crónicas 11 El primero ataque al Jebuseo será jefe y capitán subió el primer Joab, hijo de Sarbía, y pasó a ser jefe. Siete se instaló David en la fortaleza, por eso la llamaron Ciudad de David. Ocho y edificó en derredor de la ciudad tanto el millo como la circunvalación. Joab restauró el resto de la ciudad. Nueve David iba medrando, y Yahvésebaot estaba con él. Diez se aquí los jefes de los valientes que tenía David, y que, durante su reinado, se esforzaron con él y con todo Israel para hacerle reinar, conforme a la palabra de Yahvé respecto de Israel. 11. Esta es la lista de los héroes que tenía David, y a Sobam, hijo de Jacmoní, jefe de los treinta, que blandió su lanza e hizo más de trescientas bajas de una sola vez. 12. Después de el Eleazar, hijo de Dobó, el Ajotita, que era uno de los tres héroes. 13. Este estaba con David en Pazdamim, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela toda desevada, y el pueblo estaba ya huyendo delante de los filisteos. 14. Pero él se apostó en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró allí una gran victoria. 15. Tres de los treinta bajaron a la peña de la cueva de Aduyam, donde David, cuando los filisteos se hallaban acampados en el valle de los Refaim. 16. David estaba a la sazón en el refugio, mientras que una guarnición de filisteos ocupaba Belén. 17. Vinole a David un deseo y dijo, ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén? 18. Rompieron los tres por el campamento de los filisteos, y sacaron agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David, pero David no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé. 19. Diciendo, ¡Líbreme Dios de hacer tal cosa! Voy a beber yo la sangre de estos hombres junto con sus vidas, pues con riesgo de sus vidas la han traído y no quiso beberla. 20. Esto hicieron los tres héroes. 20. Abisai, hermano de Joab, era el primero de los treinta. 20. Hirió con su lanza a trescientos hombres, y conquistó renombre entre los treinta. 21. Fue más afamado que los treinta, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los tres. 22. Benahías, hijo de Yoyadá, hombre valeroso y pródigo en hazañas, de Cáxel, mató a los dos héroes de Moab. Además bajó y mató a un león dentro de una cisterna, en un día de nieve. 23. Mató también a un egipcio que tenía cinco codos de altura. Tenía el egipcio una lanza en su mano del tamaño de un enjullo de tejedor, pero Benahías bajó contra él con un bastón, arrancó la lanza de la mano del egipcio, y con su misma lanza le mató. 24. Esto hizo Benahías, hijo de Yoyadá, y se conquistó renombre entre los tres héroes. 25. Fue muy famoso entre los treinta, pero no igualó a los tres. David le hizo jefe de su guardia personal. 26. Los valientes esforzados fueron, Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, de Abelén. 27. Samot, de Arod, Ojeles, el Pelonita. 28. Ira, hijo de Iques, de Tecoa. 29. Abieser, de Anatot. 29. Sibetai, de Jusá. 30. Ilai, el Ajotita. 30. Marai, de Netofá. 30. Hijo de Baniá, de Netofá. 31. Itai, hijo de Arribai, de Gibeá, de los hijos de Benjamín. Benahías, de Piratón. 32. Jurai, de los Correntes de Gaas. Abiel, el Arbatita. 33. Asmabet, de Bajurim. El Yajaba, de Salbón. 34. Beneasem, el Gisonita. Jonatán, hijo de Saqué, de Arar. 35. Ajiam, hijo de Sacar, el Ararita. El Ifelet, hijo de Ur. 36. Jefer, de Mequera. Ajías, el Pelonita. 37. Gerro, de Carmelo. Narai, hijo de Svai. 38. Joel, hermano de Natán. Mibjar, hijo de Agri. 39. Selek, el Amonita. Najrai, de Baroth, escudero de Joab, hijo de Sarbía. 40. Ira, de Yapir. Gareb, de Yapir. 41. Urias, el Itita. Sabad, hijo de Ajlay. 42. Adiná, hijo de Sisá, el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y con él 30. 43. Hanán, hijo de Macá. Josafat, el Mitnita. 44. Uchías, de Astarot. Sama y Yeyel, hijos de Jotam, de Aroer. 45. Yediel, hijo de Simri. Joja, su hermano, el Cisita. 46. Eliel, el Mahabita. Yeribay y Yosabías, hijos del Naam. Yitmá, el Moabita. 47. Eliel, Obed y Yasiel, de Soba. 49. El Uambe. 59. Dual Ю, 2. 60. 62.